Analiza Núñez Jiménez con cegob tema de afectados por operación de Pemex. México, Distrito Federal, a 14 de agosto de 2014. El gobernador Arturo Núñez Jiménez sostuvo un encuentro este jueves en la Ciudad de México con el subsecretario de gobierno de la Secretaría de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, en el que se abordó la problemática social que enfrentan diversas comunidades por la operación de petróleos mexicanos en la entidad. Al respeto, el mandatario estatal comentó. Tuvo un encuentro muy grato con el subsecretario de gobierno de la Secretaría de Gobernación, el licenciado Luis Miranda Nava, con quien charlé sobre diversos asuntos relativos a la relación Federación-Estado y particularmente también algunos problemas de orden social que existen actualmente en Tabasco, particularmente el de algunas comunidades afectadas por la operación petrolera en la entidad. Y avanzamos en la búsqueda de solución a los distintos problemas enfrentados. Finalmente Núñez Jiménez señaló que conforme se avance en los temas, podrá ofrecer esa información a la ciudadanía.